Miro como come Y las anteriores quedan inferiores Tiene un alma que te absorbe Mata todos tus problemas Vale más que money, ¿cómo lo come? ¿Cómo lo come? ¿Cómo lo come? ¿Cómo lo come? ¿Cómo la come? ¿Cómo lo come? Tiene ganas de llenarse el abdomen Y un paladar que no acepta perdones Siempre a full con su look Nunca pierdo un menú Su, su, sube de look Cae como gotera Abriendo las piernas como la cruz Cae en toda esta verla Quiero esconder que apague la luz Pero no las velas Esto no tiene sentido A esta boca le tendrán que pagar por haber venido Si es por mi bomba de humo y na' que ver conmigo Nos vemos en otro lugar donde nos logran tus amigos ¿Cómo lo come? ¿Cómo lo come? ¿Cómo lo come? ¿Cómo lo come? Tengo una guacha que cura a gualicho, un pacho mal de ojos y bicho Miro a sus ojos y está todo dicho, tiene los huevos a salvo en el nicho Odia a los cinchos, también a los millos, le cobra más caro el que más hace el pillo Ponen pastillos, cada gatillo, asesinando si la conocí yo Nos hace pagar porque así es más sencillo, en tarjeta plain aparece un rastrillo Difícil poder controlar su flequillo, a mí no me cobra si yo la maquillo De su cara parece que es de la TV o la de la peli de Pulp Fiction Es una bendición, gracias a Dios hace años que yo me la pincho Cómo lo gobe, 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 cómo lo gobe. ¡Suscríbete!